Muy bien Dios bendiga a todos los hermanos presentes una vez más Los saludamos en el nombre de Jesús Dios bendiga a toda la juventud Que está presente en esta noche A todos los pastores invitados que Dios les bendiga A los hermanos del grupo A las hermanas solistas A nuestro hermano José Melet Y a todos los hermanos que están visualizando a través de los canales En diferentes partes del mundo Póngase de pie Vamos a escuchar la palabra de Dios Gracias hermano director Gracias Vamos a la palabra rápidamente hermanos Aprovechando que hay La mayoría es pura juventud Vamos a meditar un momento A esta palabra hermanos Acompáñenme A la carta del apóstol Pablo A los efesios La carta del apóstol Pablo A los efesios Cuando ya lo tenga Me confirma con amén Vamos a estudiar lo que es el capítulo 6 Y su versículo 1 1, 2 y 3 Efesios capítulo 6 Versículo 1, 2 y 3 ¿Ya tienen todos los jóvenes su Biblia? A ver los jóvenes Levante su Biblia Los jóvenes Los jóvenes Los que son cristianos O los que no son cristianos Los que son amigos Tienen razón No traen Biblia Levante su Biblia Vamos a ver los jóvenes Levante su Biblia Levante su Biblia Levante su Biblia No se avergüenza Levantar su Biblia Hay jóvenes Jóvenes que a veces Se avergüenzan De andar su Biblia En su mano No se avergüence Vergüenza Debería de darle Si allá en la calle Anda usted Con uno Con dos Con tres Con cuatro Con cinco novios Eso si debería darle vergüenza A usted Pero andar con una Biblia En la mano Eso no es vergüenza El apóstol El Pablo dice Yo no me avergüenza Del Evangelio Porque el Evangelio Es Poder de Dios Hermano Efesios Capítulo 6 Versículo 1 Dice la Biblia Honrando al Padre Honrando al Hijo Y al Espíritu Santo Y dice su Biblia Y mi Biblia Así Hijos Obedecer En el Señor En el Señor ¿A quiénes? A vuestros Ahí está hablando De los dos A vuestros padres Porque esto Es Justo Dos Honra A tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con Promesa Tiene promesa Este mandamiento Amén Hermano Tres Dice Para que te vaya Bien Y sea De larga vida Sobre La tierra Siéntese Y vamos A meditar Un momento A la palabra De Dios Hermano A quien no quisiera Que le vaya Bien en la vida Hermano Quien no quisiera Que le vaya Bien en la vida Yo creo Que todos Queremos Que nos vaya Bien en la vida Porque hermano Vivir en el fracaso Es la peor Es lo peor De la vida Hermano Y hay gente Que en este momento Hermano Están en el fracaso Están viviendo El fracaso Y le aseguro Que esta gente Que está viviendo En el fracaso Esta gente Si es posible Hermano Están pensados Hasta quitarse La vida Porque se dan cuenta En la ruina Y en el fracaso Que están viviendo Hermano Señorita Que a veces Toman Decisiones De que La primer decisión Que a veces La señorita Toma Es Quitarse la vida ¿Por qué? Porque está Desesperada Está desahuciada Está desanimada Porque la traicionaron Y quien la traicionó El supuestamente Novio Que le había Dicho Que se iba A casar Con ella Hoy La señorita Dice Mejor Me voy A quitar La vida Porque este Hombre Este muchacho Me 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 Falló A quien Le gustaría Vivir Una vida Fracasada A nadie A mi No me Me gustaría Hermano Pero si Muchos Viven En el fracaso ¿Sabe Por qué? Porque Han Desobedecido Al mandamiento De papá Dios Si me Escuché Lo que le Dije Si muchos Jóvenes En este Momento Hermano Están Sufriendo La causa La consecuencia ¿Sabe ¿Sabe por qué Motivo Razón? Porque No se Han Sujetado A la Palabra De Dios Si a veces El joven No Oigan No honra Al que ve ¿Cómo va a honrar Al que no se ve? ¿Está Viendo o no? Si a veces Mi hermano A veces Hay hijos Que no honran Al padre Que ve ¿Cómo van a honrar Al padre Que no ven Hermano? Si me está Entendiendo Lo que le Estoy diciendo Hermano Yo le hago Una pregunta Esta noche ¿Es hombre Dios Para que mienta? No ¿Es hombre Dios Es igual Es Dios Igual que el hombre Para que se arrepienta? No Porque a veces El hombre Miente ¿Si o no? El hombre Ahorita le dice El patojo O el muchacho O el joven Le dice a la muchacha Mi amor Mira Si te casas conmigo Va a ser tuya La casa Va a ser tuyo El carro Va a ser tuya La tienda Y el carro La tienda No es de él Trabajando está hermano De repente Hermanos La señorita Se entera Que son puros cuentos Que son puras Hermanos Son puras mentiras ¿Sabe qué es lo que Dice la señorita Este me falló Porque el hombre A veces te falla Pero el que nunca Te va a fallar Es Cristo Jesús Él jamás 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 Te va a fallar Aquel que te dice Mi amor Dame la prueba De amor Y me voy a casar Con vos No Mándalo Mándalo al diablo De patojo Porque hay patojos Que son chispudos Son inteligentes Pero esa inteligencia Que tiene Es una inteligencia Diabólica Y a veces Y a veces le dicen A la muchacha Juanita Mira Dame la prueba De amor Y me voy a casar Con vos No Dice la Juanita Primero Casémonos Y después La prueba De amor No Primero La prueba De amor Y pues nos casamos No Mande al diablo Se patojo Hermano Primero Casamiento Y después Si quiere usted Hacer una docena Dos, tres, cuatro Docenas de patojo Dele Pero usted está Casado delante De Dios Porque la Biblia Dice que el matrimonio Es honroso Delante De los ojos De todo poderoso Primero Es honrar a Dios Primero Hay que Honrar a Dios Para que Dios Nos honre también Dice que Él no es hombre Para que Ni hijo de hombre Para que se arrepienta ¿Por qué le digo esto? Eso lo dice El número 23 19 ¿Por qué le digo Esto? Porque A veces El hombre falla Pero Las promesas De Dios No fallan No fallan Eso sí Sujétese usted A la palabra Abra Y usted va a ver Con sus ojos Las promesas De papá Dios Aquí hay una promesa Hay un canto Que dice Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Para mí Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Dónde vamos? Esa es una promesa Yo le pregunto ¿Usted es obediente? ¿Usted es obediente? ¿Usted es justo? ¿Usted es cabal? Pero no Un justo cabal Es del azúcar No Porque ese es lo que dice Hermano Eso es lo que pide Dios Ese es lo que pide La palabra Ese es lo que dice Dios A través del apóstol Pablo Dicen Hijos Obedeced Y hermano Es que La obediencia Le va a traer Buenas bendiciones A su vida La desobediencia Le va a traer Grandes fracasos A su vida ¿Por qué cree usted Que el hijo pródigo Cayó en el fracaso Hermano Ya estudió usted La parábola Del hijo pródigo ¿Por qué cree usted Que el hijo pródigo Cayó en el fracaso? Porque el hijo pródigo Había estado Con el padre Había estado En la casa Pero En una ocasión Dice la Biblia Que él Tomó la decisión De agarrar sus chunches Y largarse De la casa Como muchos Hoy en día Dicen Yo ya no quiero Estar aquí Con papá Y con mamá Me voy a ir A trabajar Vendate a trabajar Vendate a trabajar Gracias a Dios Gracias a Dios Que tus papás Yo no sé Si los tienes Pero Bendigo Bendigo a Dios Y gracias Gracias a Dios Si tus padres Están en Estados Unidos Esa es una gran bendición Hermano Que los hijos Tengan a los Tatas En el norte Esa es una gran bendición ¿Sabes por qué? Porque tener lo necesario Porque tener lo necesario Tal vez no tienes En abundancia Pero tener lo necesario En tu casa Eso sería El motivo La razón Por la cual tú Deberías honrar A papá y a mamá Porque gracias a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios Hoy andas bien vestido Andas bien calzado Andas con un buen teléfono Aunque tu Biblia Está toda vieja ¿Sí o no hermano? Porque mire Revísenle El teléfono al patojo Buen teléfono Andale ingrato Pregúntele La Biblia Hay Dios Una Biblia De a 30 Que sale Y la pasta Está toda remangada Anda Mire usted ¿Por qué? Porque la mete Como quiere En el morral Y llega a la casa La tira por allá Llega a la casa Mira a ver Donde la deja Pero mire El teléfono Buen estuche Buen protector Hermano Mire hermano Bien protegido Lo tiene ¿Usted cree Que eso es justo Que ande su Biblia Toda Y su teléfono Bien Que cada rato Le pasa la lengua Para limpiarlo ¿Usted cree Que eso es justo Hermano? No Está bien Guarde su teléfono Cuide Su teléfono Porque si cuesta Bueno A usted no le costó Le costó al papá Y le costó a la mamá Pero también Compre su buena Biblia Ande bien Guardada su Biblia Una Biblia bonita Eso si es bueno Y oiga Y así Como se mantiene Chateando A las 2 3 de la mañana Así también Siéntese Lea su Biblia Estudie su Biblia Para que usted Tenga más Sabiduría Más conocimiento Y sea un joven Sabio Prudente Apartado De lo mal Y mentido En las cosas Buenas Hermano Si Es justo Honrar A papá Y a mamá Amén Yo le pregunto Usted como hijo Honra a papá Y a mamá O solo a mamá Porque fíjese Que a veces Los hijos Solo honran A mamá Y a papá Casi no lo honra Pero yo le voy A decir algo ¿Sabe por qué A veces honran Más a mamá? ¿Quiere que le diga Por qué? Algunos ya saben Hermano ¿Sabe usted por qué A veces los hijos Honran más A mamá Que no a papá? A papá Como que no le ponen Importancia Con papá Como que no se ponen A platicar Con papá Como que no Le dan una sonrisa Pero con mamá Ahí están Va de chaquetearla A ver este ¿Pero sabe por qué? Porque la mamá A veces Es alcahueta ¿Si entiende? Si sabe que es alcahuete No Si sabe que es alcahuete Mamá ¿Me das permiso mamá? Dice la patoma ¿Para qué mi hija? Dice Voy a ir a ¿Para qué mi hija? Dice Voy a ir a platicar Con el Felipe ¿Dónde? Allá está el poste ¿En da pues mi hija? Dice Pero Que no te vaya a ver la gente Porque Si no me van a comer Con toda la ropa Mija Alcahuete ¿Qué es usted? Si hermano A papá no dice No A papá no Porque Él es muy bravo Él es muy Sueño No es cierto hermano Es que miren pues A veces los tatas Son muy estrictos ¿Si o no hermano? ¿Si o no hermano? Y es bueno Que los tatas Sean estrictos Porque le estoy Yo le aseguro Que hay hijos Que ahorita Ya están viejos Y a veces dicen Gracias a esos viejitos Hoy Soy trabajador Gracias a esos viejitos Hoy No soy borracho Gracias a esos viejitos Hoy Tengo lo que tengo Porque un día Dios le proveyó Y me dejaron Esa herencia Algo que nunca Me costó Hoy lo tengo Gracias a Dios Y le digo algo El hijo que es sabio Va a ministrar bien Lo que un día Estos viejitos Le dejaron Pero el hijo Que es necio Le dejaron Un terreno Ahorita lo va a ir a vender Y se chupa el pisto Hermano Porque no le costó No madrugó No aguantó hambre No comió su Tortillita Con su aguacateo Porque mi hermano Hay gente que a veces Para hacer algo Aquí en la tierra Hermano Hermano Hay gente que tiene Que amarrarse la tripa Y como también Allá en el norte Porque yo conozco Gente que se va Para el norte No cree usted Que algunos Bueno Algunos Miren hermano Algunos que nunca Han tenido nada aquí Cuando llegan al norte Se van a dar su lujo Allá hermano Toman su foto Como que Miren hermano Como que fuera Uno grande Millonario Y a lavar baño De los gringos Van allá Si o no hermano Pero hay quienes Que no Hay quienes Que miren hermano A pesar de que Están allá Pero miren hermano Hay gente Que a veces Se amarra su tripa Para hacer algo Aquí en Guatemala Porque ellos saben Que van a lo que van No van a darse el lujo Andar en buenos carros Andar allá Y no hermano Y si está bueno Que tenga su carrito Pero que está aquí En Guatemala Sabe que si se muere Se muere aquí Y no se muere allá Porque más gasto Más gasto Pero cuando tú honres Honra a los dos Y le voy a decir algo Para que usted Honra a los dos Viejitos Viejitos No espere Que llegue el día Del padre No espere Que llegue El día De la madre Para decirle Mamá Te amo mamá Aquí está Tu regalo Un perfume Tenga vergüenza Mejor A ver ¿Cuántos celebran Día de la madre aquí? Levante su mano ¿Cuántos celebran Día de la madre aquí? No quiere levantar Su mano Porque sabe Que lo voy a regañar Sí hermano Porque hay gente Que cuando le conviene Levanta su mano Y cuando no No Miren Yo le voy a decir algo Si usted es uno De aquellos Que todavía le gusta Celebrar Día de la madre Le voy a decir algo Con todo mi corazón Usted es un hipócrita Todavía ¿Está oyendo va? ¿Y sabe por qué Le digo que es un hipócrita Todavía? Porque Qué Qué casualidad Hermano Que cuando llega Ese día Los hijos Se amontóngan Los hijos A ver de dónde Revientan Hermano Puro chicharra Parece Mire hermano Qué casualidad Que para el 10 de mayo Todo el retajil De patojos Revientan Hermano Llegan a la casa A ver a la viejita Mire hermano Qué hipocresía Y los 364 días ¿Qué pasó? No tenías mamá No tenías papá Yo le voy a decir algo Con todo mi corazón Hermano Si usted Tiene vivo O tiene viva A su mamá Y a su papá Dele gracias a Dios Dios Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Si tiene vivos O viejitos todavía Porque el día Que se mueran O el día Que se vayan De esta tierra Le va a hacer falta Y sabe ¿Quién le va a hacer falta? Tal vez no le va a hacer falta La presencia De los viejitos Si no le van a hacer falta Número uno Sus alcahueterías Número dos Que le lave su Calzoncillo Su calzón Su ropa interior Porque eso lo dice la Biblia Hermano Si porque hay madres Porque son tan alcahuetas Todavía le lavan la ropa interior A la hija O al hijo hermano Ahí deja el patojo Es su calzoncillo Todo enrollado Puras camas de culebra Hermano La patoja igual Y la señora alcahueta Va a lavar su ropa interior Del patojo Y de la patoja Y el patojo allá afuera Que pena que Cusco Anda allá afuera Buscando novia No hermano Si no sabe ni lavar su ropa Ya quiere marido Ya quiere mujer No sabe ni agarrar La hacha Para rajar un trozo de leña Y ya quiere mujer El ingrato Mire usted Hermana Mire pues Si ya están llegando a su casa A ver a la patoja Hermano Si ya están llegando Ya al patojo Ya están llegando a ver A la patoja Sabe Que haga Mire Agarre un trozo de leña Pero no trozo de pino Porque el pino Está suave Para rajar Hermano Vayas a la costa Tráigas un trozo De guayabo Y dele la hacha Y dígale ese patojo Bueno Que eres mi hija Aquí está la hacha Rajase el trozo Y si lo raja Désela Y si no Que se vaya a ser hombre Y puede que regrese otra vez Cuando yo decía hombre Si hermano Porque quiere usted Que hoy los A veces hay parejas Que se juntan Allá Alquilando Otros posando Ese no es el plan de Dios Hermano Pensá Pensá con la cabeza Y no pensar Con los pies Hay que honrar A los dos viejitos A papá Y a mamá El apóstol Pablo dice Hijos Obedeceden el Señor Porque esto es Justo Pero sabe Que lo que está Pasando hoy en día Que hoy Hermano El 90 Desde los De 100 hijos El 95% De los hijos Son Injustos El 5% Son Justos Porque hay más malos Que buenos Hermanos Justos Así como le das A la novia Así Dale a esa viejita Así como le compraste Se fue un teléfono A la novia Iphone Porque hoy Las patojas Hoy la novia No quiere Teléfono de esos De a dos mil Y a tres mil No Iphone 13 Iphone 12 El Iphone nuevo El que está saliendo Ahorita Ese quiero yo Dice la patoja Y el patojo Como es bien Sonso Y está bien Colgado De la patoja No te preocupes Mi amor Dice A ella no está Mándame tu nombre Completo Te voy a mandar La clave Para que vas a Sacar la plata Y la viejita Un frijolito Tiene así Miren Ay es que mamá Es que la viejita No sabe leer La injusticia Hermano A los hijos Que a veces El hijo Hermano Buena casa Y hace a la novia Mire hermano Yo no sé Si usted ha visto Eso pero En una ocasión Hermano Yo experimenté Esto hermano De veras Que triste Y que lamentable Hermano Que aquel muchacho Un día Se fue Para el norte Y estando En el norte Se conoció Con una muchacha Por las redes sociales Porque hoy Hermano Los patojos Hoy está de moda Que los patojos Se conoce Con la patoja A través de las redes sociales Y se empiezan A mandar mensajitos Y a mandar piropos Y de repente Quieres ser mi novia Quieres ser mi novio Está bueno pues Y hagámonos novio Por las redes sociales Que feo Ese noviazgo Usted Tal vez Tal vez Es un sicario Tal vez Es un violador Tal vez Es un extorsionista Ajá Y como hay Tanta gente En demoniadas Redes sociales Hermano Que a veces Son de corazón Malo Pero a veces En el perfil Ponen una foto De un hombre Musculoso Bonito Estos guapos Ojos azules Y como la patoja Está tan No le cae Nada pues Y de repente Mira ese hombre Dice Aprovechate Matías Porque no es todos los días Y ahí Cayen en la trampa Del diablo Y hoy Por eso viven Lamentándose ¿Por qué? Porque cayeron En esa trampa El hijo Buena casa Le hizo A la novia Se conocieron Por las redes sociales Le hizo casa De terraza Todos niveles ¿Sabes qué pasó? De repente Hermano El muchacho Allá en el norte Se lo llevó La pelona No le había Ni probado Ni los labios A la patoja Y ya le había Hecho buena casa Sí Vaya a verle La casa A la viejita Vaya a ver La casa De la mamá Casa de tabla Picada la tabla ¿Sabes cómo se llama eso? Injusticia La novia buena casa Y la casa De la viejita Chapa acá Él está encima Hermano La lámina Con hoyo Que la viejita Tiene que poner Un buacal Porque Se está goteando El agua La viejita El viejito Tiene que poner Un parche Hermano Para que Tapar ese hoyo Para que El agua No se cuele Hermano Mientras que La patoja Contente Saludando Como dicen algunos Con un sombrero ajeno Y alguno No le gusta eso Hay patojos Que dicen Bueno y a vos Que te importa Predicador Es que mira Pues escucha Lo que te voy a decir Esto es para tu bien Dice que el que recibe Con un consejo Va a ser sabio En su vejez Reciba el consejo Hoy que está joven Y va a ser sabio Cuando sea viejo Con un hermano parejo Mi hija Mi hijo Dice la mamá Ya no tengo dinero Mijo Que me importa Dice el hijo Pero al rato Le llama a la novia Y le dice Mi amor Díjate que no tengo internet Se me acabó Se venció el mes De internet Porque hoy ya no quieren Recarga de a 10 Hoy mensual Quieren que les paguen Hermano Solo para estar Publicando fotos Para ver Quien le da más like Quien cuánto me encanta Y el otro son son Allá Sudando Mire usted Que sol Allá en el norte Hermano Si A los dos Hay que honrar Así como le das A la novia Dale a la viejita También Así como le das A la novia Dale también Viejito Porque se lo merece Ahora si hermano Dice En el 3 Honra A tu padre Y a tu madre Porque es el primer Mandamiento Con promesa ¿Qué significa La palabra Honra? Respetar Respeta Respeta a su papá Y a su mamá Si le respeta ¿Cómo le dice usted A la mamá? Mamá Mami ¿O cómo le dice usted? Vieja Porque algunos Tratan de vieja A los tatas Hermano Voz vieja Voz viejo El cristiano Es el mundano Peor ¿Qué onda Viejo? ¿Qué onda Ruca? Si hermano Porque son mareros Se le da la razón Hermano Están más atarantados Todavía Pero usted como cristiano Como hijo de Dios Usted tiene que aprender A respetar a esos viejitos Sepan O no sepan leer Usted tiene que respetarlo ¿Por qué? Porque un día Dios Los usó Para traerlos a esta tierra Y gracias a Dios Y a ellos Usted el día de hoy Está sentado aquí En la casa de Dios Alabando y glorificando Al Todopoderoso Aquel que se merece Nuestra alabanza Si hermano Posiblemente Alguna madre Estuvo a punto De abortarte Pero Dios No permitió Posiblemente Porque a veces pasa Hermano A veces hay parejas Que toman decisión Decir Mejor Desalgámonos De este niño Hay gente mala Hermano Y por eso Dice la Biblia Que tarde o temprano Hermano Dios va a empezar A mandar juicio Sobre esta gente Sobre aquí Hay mujeres Mujeres Que están abortando Hermano Y le están Quitando la vida A sangre inocente Estás oyendo Y esto no es solo Para la mujer Para los hombres También Hay hombres Que les gusta Andar embarazando A las mujeres Hermano Dejan dos Tres Cuatro Hijos Tres Cuatro Cinco Por arregado Y aparte La docena Que tiene la casa Eso se llama Injusticia Así como Son buenos Para ser hijos Hacerte cargo Por ellos También Reconocerlos Dale tu nombre Tu apellido Y dales mantención También Eso tiene que ser Así hermano Pero gracias a Dios Hoy estás aquí Dios no permite Aquí estás Y dale gracias A Dios Que un día Dios Te llamó Te eligió Te escogió Y aquí estás El día de hoy Aquí estás El día de hoy Yo tenía Un año hermano Cuando mi mamá Murió Mi verdadera mamá Un año tenía Cuando ella murió No la conocí Mi abuelita Fue la que me recogió Cuando mi mamá Murió Y bendigo Y bendigo hermano A esta viejita ¿Sabe por qué La bendigo? ¿Sabe por qué La bendigo? Porque era la que Siempre lloraba Derramaba Siempre lloraba Derramaba Sus lágrimas Y le decía Dios Que tuviera misericordia De mí Y hoy hermano Entiendo que las lágrimas De una madre No son en vano No son en vano Las lágrimas De una madre Cuando son sinceras Dios las toma en cuenta Hermano Y tarde o temprano Verá su recompensa De esas lágrimas Que un día Están derramando Pero también Tú como hijo Valora Esas lágrimas Que un día Tus padres Derramaron por ti Hay madres Que a veces Lloran por los hijos Los hijos Andan perdidos Hay madres Que lloran Derraman Sus lágrimas Honestos Respéntanos No nos trates De viejos Ámalos Abrácelos Y le decía No espere Que llegue ese día Para llevarle flores Voy a arrancar una flor Ya no vamos ahí Solo hoy es el último día No espere Que llegue el día De la madre Para llevarle Una flor A su mamá No espere Que llegue El día De los muertos Más muerto Que usted Para llevarle Una flor A la viejita Que un día Se murió Porque dice Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 5 Que el muerto Ya no sabe Nada El muerto Ya no siente El muerto Ya no huele Si huele rico O huele mal Las flores Hoy que está con vida Llevale un ramo De flores Hoy que tu mamá Hasta vivita Llevale y dile Mamá Aquí te traigo Un ramo de flores No porque ya te muriste Sino porque Es una Muestra de cariño Una muestra de amor Que un día Dios te usó Para traerme A esta tierra Aquí está En vida En vida Mire llévele flores A su mamá No espere Que se muera ¿Verdad que el novio Cuando le lleva Flor ¿Verdad que el novio No espera Que la novia Se muera Para llevarle flores ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El novio No espera Que la novia El novio No espera Que la novia Se muera Voy a llevarle Y decirle Mi amor Te traigo un ramo No hermano Cada rato Le lleva flores Cada rato Se la lleva A comer A campero Cada rato Se la lleva A pasear ¿Y a la viejita Que? Ah no hermano Dices que la viejita No la saco Porque no tiene Dientes Póngale dientes Que no sea sinvergüenza ¿Verdad que no? El novio No espera Que la novia Se muera Voy a llevarle Y decirle Mi amor Te traigo un ramo No hermano Cada rato Le lleva flores Cada rato Se la lleva A comer a campero Cada rato Se la lleva A pasear ¿Y a la viejita Que? Ah no hermano Dices que la viejita No la saco Porque no tiene dientes Póngale dientes Eso no sea sinvergüenza ¿Cómo es eso? Mi hermano ¿Cómo es eso? Mi hermano Los patojos Hoy en día Mire usted Hoy anda de moda Todo esto Es pura cosquería Dicen los patojos Quiero ir a ponerme Freno Dicen Freno se llama Esa cosa Un montón de alambre Que se ponen Los patojos Aquí en los dientes Freno se llama No Freno se llama Freno Dicen la viejita Que los que le ponen Freno Solo son a los caballos Hermano Si Para que obedezcan Si no No obedezcan Los caballos Hermano Está bien Si usted quiere Ponerse alambre En los dientes Quiere ponerse alambre En los dientes En la muela En los comidos Póngase hermano Usted quiere andar Con los dientes Lleno de oro Y cada rata Ni se están riendo Y va a reírse Por enseñar Un dientaje Póngaselo Pero si la viejita No tiene dientes Cómprele una placa Se puede Si o no se puede Hermano Ya la viejita Con placa Uy Lleve la campero Bien Masca su polla Y lo come Hermano Se puede O no se puede Claro que si se puede Hermano Para todo Hay solución Hasta para la muerte Porque el que se muere En Cristo Va a resucitar Para la vida eterna Hermano Abado sea Dios Que es honrar Respetar Respeta A sus viejitos Respételos No se burle De ellos Tampoco le desee Lo mal A veces la viejita Cuando aconseja A la hija Mija Mija por favor Abre tus ojos Ese hombre Mujeriego No es para vos Que te importa A vos mamá No se me entiche Y si no dejas Que yo Ande con ese Marihuanero Con ese borracho Con ese alcohol Con ese atarantado Hermano Si no dejas Que ande con él Me voy a matar Que se mate Y que te lleve el día Porque los homicidas No entregan al cielo Hermano Si usted ha pensado Quitarse la vida Porque mamá No quiere que usted Ande con ese peludo Y si él dice usted Me voy a quitar la vida Y escondido de ella Me voy a tomar una pastilla De racumbín Y escondido Y me voy a ahorcar Ahora que se tome veneno Pero le espera al infierno Con los brazos abiertos Deje de estarse matando Por hombres Hombre Respétela Por eso dice Proverbios 23 22 Dice Oye A tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Ya se ponga viejita No la menosprecies Porque hay hijos Que a veces Desprecian a los padres Se avergüenzan De los padres A veces le dice A la novia El novio Mi amor Mi amor Que a tu mamá La que vende Hierba mora En la plaza De San Juan Estucalco El día domingo A las 6 de la mañana Que dice la patoja Que dice el patojo No mi amor Dice con la novia Esa viejita No es mi mamá Mi mamá Está en el norte Mentira Esa viejita Está vendiendo hierba Para darle de hartar A este patojo huevón Porque se levanta A las 10 de la mañana Se duerme A las 12 de la noche Y todavía el hijo Se avergüenza De la viejita Mi amor Que tu papá Es el que anda Lustrando en el parque De San Juan Lustrando algo No mi amor Como vas a pensar No que vergüenza Dice Ese viejito Es tu papá Hombre A veces cuando la viejita Sale con la hija La hija está allá atrás Hermano Y la viejita Está allá adelante Y si no la hija Está allá adelante La viejita está allá atrás Ahí va la viejita Mire usted ¿Sabe por qué? Porque se avergüenzan De estos viejitos Y así como te estás Avergonzando de ellos Un día vas a tener Tus hijos Y lo mismo te van a hacer Porque lo que sembraste Es allá atrás Allá adelante Lo vas a cosechar Con tus propios hijos Ya están viejitos Tus padres Necesitan que los lleves Al baño Llévelos al baño Si los viejitos Ya están viejitos Hay necesidad De bañarlos Pues bañalos Y no tengas asco Tenerle asco Vas a ver Cuando estés viejito Y te propies En tus mismos calzoncillos ¿Sabes qué van? Al siglo de ancianos Te van a ir a meter Por el asco Que te van a tener ¿Por qué? Porque eso sembraste Eso vas a cosechar Si hermano Es la verdad A veces los hijos Le compran un plato Y un vaso A la mamá Porque como ya están viejitos Le tienen asco Hermano Un cuarto por allá Solito para ellos Porque no quieren Que estén a casa Porque ahí está la mujer Y ahí está la novia Se acaban de juntar ¿Qué tiene que ver eso? Toma en cuenta Que un día Vas a llegar a viejo Tomemos en cuenta Que un día Vamos a llegar a viejitos Y vamos a aceptar Un favor Porque esa es la ley De la vida Hay que respetarlos ¿Qué es honrar? Respetar Valorar Ya vamos a ir terminando Hermano Ya vamos a ir Tiempo a viejo ¿Qué es honrar? Es valorar ¿Qué tenemos que valorar De papá y de mamá? Iglesia Escuche pues lo que le voy a decir ¿Qué tengo que valorar Yo de papá y de mamá Algo que un día Hicieron por mí Hicieron por usted A veces hay babres Que dejan de comprarse Un huipil Un corte Para decirle a la hija Mija Mira mija Te voy a comprar a vos Tu ropa Yo no voy a comprar Nada ahora Te voy a comprar a vos Mija Si hermano Yo conozco mamás Que viene hermano Su corte Ahí remendado Lo anda Y la patoja Brilla su blusa Pura cascabel Se mira con brillantes Y la viejita Huipil viejo Se lo quita Lo lava Se lo pone Lo quita Lo lava Se lo pone Se lo quita Lo lava La hija A cada 15 días Estrena chanclas Y la viejita Amarrada Compita Anda a sus chanclas ¿Y cómo pagan Los hijos A veces? Má Porque no valoran Lo que un día Ellos hicieron A veces Hay madre Miren ustedes Que tienen Un montón De patojos Y hasta nietos Porque la hija A cada año Le lleva un nieto Cada año un nieto Cada año un nieto Cada año un nieto Y a veces La viejita Miren que está En la casa Porque la viejita Es como aman A los nietos Dice la viejita Y es que los nietos Son alegría De la casa Y a veces Los nietos Le pagan mal A esa viejita Ay es que Los hijos Son alegría De la casa Y a veces Los hijos Le pagan mal A los tatas Valora Lo que ellos Están haciendo A veces Le decía Que la viejita Tiene un montón De patojos En la casa Y a veces Como no hay Lo suficiente Hermano Los recursos Suficientes Hermano A veces Hermano Una hoita De frijol Uno, dos, tres, cuatro Huevos La viejita A veces Hace la lucha De partidos Un montón De pedacitos Para darles Una tortilla A cada niño A cada patojo Ay hermano Y mientras Ay hermano Lo que hace Mejor agarra Un poco de sal Se lo echa Su tortilla Hace su tortilla Y se la come Con sal Mientras que Los hijos Comiendo bien Hermano Y al final No lo valora A ver la viejita Pasa la tortilla En el sartén Hermano Y los hijos Dos, tres huevos Porque no quieren uno Tres quieren los ingratos Tampoco quieren comer Hierba Porque no son gusanos Dice Tampoco quieren comer Frijoles Porque se le va a poner Negra la tripa Más de lo que ya Tienen la conciencia También Valoren Lo que ellos Un día dicen Hay padres Que no estudiaron Porque los padres Nunca tuvieron El dinero suficiente Para darle sus estudios Pero hoy hay padres Que a pesar de que Ellos no saben leer Pero se levantan A las cuatro Cinco de la mañana Se van al campo A sembrar papa Sembrar milpa Arrancar zanahoria Arrancar verdura Para ganar Mire el sustento De cada día Para salir a sacar Adelante a sus hijos Y darles un estudio Para que la hija O el hijo Saquen una buena carrera Y no se estén asoleando Licenciados 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 Hoy allá Esto lo mira Con el machete ¿Qué pasó con el estudio? No lo valoraste No valoraste Lo que esos viejitos Hicieron Mire yo conozco Patojos que son Inteligentes Mire usted Hay patojos que a pesar De que como los padres No tienen todo el sustento El recurso económico Para sacarlos Adelante de su estudio Hay patojos inteligentes Que trabajan mediodía Y en la tarde Se van al estudio ¿Cómo la ven? ¿Se puede o no se puede? Sí hermano Hay patojos Araganes Que el papá le dice La mamá le dice Mijo por favor Ponele asunto A tus estudios Echa le gana Mijo por favor ¿Qué? El patojo Enamorará Las patojas Va a la escuela A eso va Porque no valora Lo que ellos hicieron Valore Lo que ellos Están haciendo El día Porque un día Le va a hacer falta Gracias a Dios Mire gracias a Dios Dios me ha dado Ese trabajo Que hoy tengo Que es este ministerio Ese es mi trabajo Hermano No trabajo Con ningún patrón terrenal Sino trabajo Con un patrón celestial Y bendigo a Dios Y bendigo a mis padres Bendigo a esa viejita Hermano Que un día Derramó sus lágrimas Por mí Y aquí está El resultado De parte de Dios Hoy cuando esta viejita Llora No llora De tristeza ¿Sabe por qué llora? De alegría De gozo Hermano Mire hay un versículo Mire hay un versículo Miremos lo que dice Este versículo Vamos a proverbio Muy rápidamente Vamos a ir terminando Hermano Ya vamos a ir terminando Proverbios capítulo 10 Versículo 1 Oiga lo que dice Los proverbios de Salomón ¿Quién quiere Salomón? Un hombre sabio Hermano Inteligente Oiga lo que dice El hijo sabio ¿Qué dice? Alegra Al padre Mire pues Si usted anda Con un sabio ¿Qué va a hacer? Sabio Ande usted Con un marero De aquellos que andan Haciendo muecas Con la mano en la calle A eso va a aprender Usted también Y luego le van a quitar La vida ¿Sabe por qué? Por rebelde Porque eso es lo que dice La Biblia Ande usted Con un patojo De aquellos que le gusta Andar enamorando A las patojas Ni bañarse puede A eso va a aprender Usted también Ande usted Como una señorita De aquellas cuscas Que andan destruyendo Matrimonios Hogares A eso va a aprender Usted también ¿Y sabe qué? Va a ser vergüenza Para su papá Y su mamá ¿Qué pasa? Cuando encuentran A la muchacha Allá en la escurana Con un patojo Y ahí están De repente Pasa la vecina Y se queda viendo Llega con la hermana Y le dice Hermana Fíjese que a su hija Allá la tienen Bien arrinconada En tal esquina En tal escurana ¿Sabe qué va a decir La mamá? Ah Vergüenza le va a dar Sí Porque sé lo que dice La Biblia El hijo sabio Alegra Al padre Mire hermano Cuando la gente Mira hermano Cuando la gente Lo mira a usted Como joven Cuando viene Para el culto Con su Biblia ¿Sabe qué es la gente? ¡Ala! Qué bonito ese patojo Cómo saluda Cuando va en la calle Cuando van a calle Cómo saluda el patojo Mi respeto Para ese patojo La gente ¿Sabe qué dice? ¡Ala! Qué calidad Son esos patojos De Doña Juanita Yo creo que A tal época Doña Juanita Es cristiana También los patojos Son cristianos Y así como Ya Juanita Saluda Así también Los patojos Saluda ¡Ala! Qué bonito Malaya Si fueran mis hijos Dice la vecina Pero si son borrachos Andan robando fruta Con la gente Hermano ¿Sabe qué va a decir papá? No Qué desgracia De patojo Porque eso es lo que dice Dice el hijo Alegra El hijo sabio Alegra al padre Pero el hijo necio Es tristeza De su Padre Cuando el hijo Se vuelve cristiano ¿Sabe qué dice la madre? Señor gracias Porque hoy Veo a mi hijo En tu casa Tocando un instrumento Gracias papá Me alegro Me gozo Porque lo que para mí Era imposible Para ti Todo fue posible Y hoy ahí están ellos La gloria sea para Dios Hermano ¿Cómo se siente el padre contento? Cuando usted va a la escuela Saca buenas calificaciones La madre El padre Se siente contento Hermano Cuando usted sale De banderado ¿Cómo se sienten los padres? Contento Pero cuando llega a su casa Doña Juana Fíjese que su hijo Es el más rebelde El más desobediente De la escuela ¿Cómo se siente usted? Ay hermano Póngase de pie Por favor No creo que ya terminamos Honremos Respetemos Valoremos Lo que nuestros padres Han hecho por nosotros ¿Quiere ser de larga vida usted? ¿Si? ¿Quiere que los días se alarguen? ¿Si quiere eso? ¿Qué tiene que hacer? Honre a papá Y a mamá ¿Quiere usted que le vaya bien en la vida? Honre a papá Y a mamá Y las cosas le van a ir bien Deshonrelo Y las cosas le van a ir mal Contéstele Regañe a esos viejitos Y en la calle va a encontrar su tata Si Su papá no le pega Allá en la calle va a encontrar su nana Y hasta morada deja la cara Y la mano va a meter Si hermano Oremos en esta noche Padre muchas gracias En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Que hoy hemos compartido en esta noche Gracias por esta reflexión Por este consejo de tu palabra Solamente te pedimos Que nos ayudes a honrar A nuestros padres Hoy que están con vida Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a ser hijos sabios Para que seamos alegría Para nuestros padres Y no la vergüenza De la casa Padre hoy oramos Por toda esta juventud Te pedimos Padre Que los hagas Hijos obedientes Hijos sabios Para que puedan honrar A los padres terrenales Y como también a ti Papá Muchas gracias Padre hoy bendecimos A toda la juventud presente Oramos por ellos Papá Apártanos de las corrientes Malas De las pasiones juveniles De las modas Padre Padre en el nombre de Jesús Oramos por toda esta juventud Dios mío Por mis hermanos del grupo también Por todos los pastores Que se hicieron presentes Padre Con la miembresía Oramos por cada uno de ellos Papá Padre por mis hermanos solistas Por todos Por los niños también Papá Ya que a través de la boca De los niños Dice tu palabra Tu perfeccionas tu alabanza Papá Bendiga a mis hermanos Quienes Que colaboraron En esta actividad Bendiga a sus trabajos Bendiga el esfuerzo Padre que hicieron Para que esta actividad También se realizara Y hacerte este culto De acción de gracias A ti Papá Bendiga a todas las familias También en el nombre de Jesús A los canales Que están presentes A cada administrador De los canales Bendiga a los padres Y que esta palabra A través de sus canales Haga sido de mucha bendición Para todos aquellos oyentes En diferentes partes del mundo En esta noche Te damos gracias Padre Muchas gracias Hijo Y muchas gracias Mi nombre es Marlon Barrios Por gracia Misericordia de Dios Evangelista de la iglesia Pentecostés Venimos de la iglesia Malaquía 36 Iglesia Central De Flores Costa Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga La paz de Cristo Y hasta una próxima Si Papá Dios Así lo permite Bendiciones Y el tiempo Con nuestra hermana Que está dirigiendo el culto Amén Aplausos Aplausos Aplausos